Diciembre, un mes que cierra ciclos, un mes de alegría, un mes de celebración. Un mes que nos permite hacer un balance de todo lo realizado en el año. Pero también es un mes en el que debemos disfrutar en familia todos unidos. Deseo que en esta Navidad, en estas fechas, podamos estar todos en paz, en bien, cerca de nuestra gente, la que más queremos y la que más nos quiere. Y que el próximo año sea un año muy lleno de éxito, lleno de logros. Y sobre todo, enfrentemos nuevos retos, unidos todos, como esta familia CEMIC que somos.